hey que más bienvenido a junior fpc si quiere estar enterado de todas las noticias no olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones para que no se pierdan de nada junioristas aquí le traigo otro tema polémico y se trata de santiago mele y el conocido periodista eduardo luis lópez a este le preguntaron si para él santiago mele era el mejor portero del fútbol colombiano lo que respondió con un contundente no que mejor dicho que aquí en colombia se dejaban engañar con el acento uruguayo y argentino mejor dicho le bajó los humos o le bajó las pretensiones al santiago mele porque los junioristas sabemos que santiago mele es el mejor portero que tiene hoy en día el fútbol colombiano y es una lástima total que eduardo luis lópez el gran periodista o periodista de un es por le haya bajado la caña a este gran portero del fútbol sudamericano juniorista ustedes va a escuchar a eduardo luis lópez y me deja su opinión es arquero de equipo grande te hago la pregunta y quiero que te comprometas listo para mí no pero en junior ha demostrado más jefferson que me leyó que culpa tengo yo que culpa tengo pues ahí están los hechos ahora yo no como aquí chivite que hable así eso los embobas a ustedes a mí no para respetar a mí no porque a mí no porque es un arquero que a mí al menos a mí me ha mostrado que tiene con que ser soportado yo también